Bienvenidos a un nuevo video de Glitter Nightmares 2 Continuamos la historia de nuestro personaje con bolsa en la cabeza Asics y vamos a ver que nos enfrentamos aquí después de salir de ese manicomio hospital sabemos que se llama manicomio hospital mira que hay otra es una gotera pensad que era un cuerpo de estos de los peques otra maquina esta maquina no vamos a poder hacer nada ya tenemos el logro en el anterior vemos que hay todavía cuerpos de estos creados con protesis con maniquís y vamos a ver esa ventana se abre las leguas megasix ayúdame wow venga por aquí la verdad es que no he encontrado ningún sombrero más desde el principio el último que encontré fue el de este de aquí ya está el primero de cazador este este nada tengo dos para poner por código de la edición de la televisión la que tengo subida el unboxing en el canal wow wow esto es gente durilla es durilla este juego vale esta no se va a poder abrir porque tiene mucha mucha basura delante de la puerta esta tampoco se va a abrir uff mirad eso porque no voy a poder avanzar ya wow eso es Tiene una cabeza en la tele Mal rollo Vale, están hipnotizados por la tele De alguna manera nos va bien Para poder avanzar Si no con toda esta gente no podríamos avanzar Aquí arriba A ver, vamos a investigar primero Mal cales sigue por allí Lo he dejado de la mesa Me ha vibrado el mundo aquí Nada, voy a hacer las cosas más absurdas Lo logro No puedo subir por la librería Si tenemos que subir por aquí Allí Six me tendrá que ayudar Uy, aquí en la bañera No voy a llegar a la luz, ¿no? No No puedo romper la cesta Vale Hostia Llego de plano Me da con la guía Para arriba Me da con la guía 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 Ahí por la ventana sería lo más normal, pero no me ayuda ella a subirme a la ventana. No sé qué sentido tiene también encender la luz. Con la luz, la llave esa. ¿Entienden? No. No. No hay otra opción. No hay otra opción. Vale. Y la música cambia. ¿Puedo llevar la linternilla? No me había acordado. A ver, mirad ahí. Es un pájaro, tío. Bien, tenemos otro. Coleccionable de aquí. No sé cuántos serán. Lo bueno es que luego puedes mirarlos por capítulo, los que te quedan. Mira la antena ahí. ¡Uff! No me caigo. ¿Se va a empujar la puerta primero? No me caigo. No me caigo. No me caigo. Ah. A mí me toca hacer salto de fe, ¿no? A mí me toca hacer salto de fe. Ya me caigo toda la cabeza. Vale, van a caer de bomberos. Menos mal que está... Que ha bajado. Si no, me quedo solo otra vez. ¡Uy, la tubería! Una rata ahí. Me ha bajado. Si no, me ha bajado. ... Ojalá. Lo bueno es que salto de fe... No me ha bajado. ¿Qué pasa, tío? ¡Hostia! Le quería ver a ver si podía volver para atrás. Quería ver a ver si se podía volver para atrás. Por eso había un coleccionable arriba. ¡Tira, tira, tira! ¡Tira ese el camino, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! ¡Apalmado, Six! ¡La linterna no la tengo ya! ¿Ves? Antes me acuerdo de la linterna. ¿Dónde está esa pastilla? Está entera. Eso se cae. Hay que subir. Un arroyo del pasillo. Vale, tenemos el cubo con el ojo otra vez. Silueta del ojo. De un hombre con sombrero. Y llevo esto. Se parece que es un coche de cuerda, ¿no? Una tele, ojo. Vamos a poner la mano. Lo actualizamos otra vez. Tendremos otra vez. Tendremos otra vez. Y la puerta. Y la puerta. El Espíritu Santo a favor ir ahora ¡Sterno! 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 ¿Dónde? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Tiene excavatoria aquí? ¡No! 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 A no ser que tenga que usar el cubo ¡No! 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 me sale como un alma perdida me sale como un alma perdida me sale como un alma perdida ¿se lo ha comido? me tiene que meter en la tele nos hemos transportado o estamos en otra realidad me sale como un alma perdida vamos a la tele vamos va si no puedo escribirme ahí vamos a subir la tela real todos que a veces la vea las escaleras ahí ¿no? hey hey bueno quieren jugar arriba y ahí voy a ir a ver por qué I'm sorry 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 Now I have power Pues hemos roto la linterna Para coger el mando Eso ha llevado las dos cosas El carrito habrá que moverlo Y la tele hay que llevarla a donde estaba Vale Ahí Ya Pero ahí no llego al otro lado Y no llego al otro lado Sí, sí que llego Llego al mando A ver qué hacemos Que ahora seguramente hay gente No Cambio de canal Me he puesto una samba Como la percha Y allá vamos O si tienen alta la tele, ¿no? O están todos haciendo lo mismo Como tocó el B ahora Me cruje ¿Qué pasa? No, no, no. Vale, tendrán que hacer algo para que la tía interactúe con la cocina. Ha sabido perfectamente que estaba ahí todo el rato. Parece genial. Al horno que me voy. Voy a apagar desde aquí, ¿sabes? No me dejan con la puerta abierta. 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 Ya con tu muela. Ah, vale, ah, tío. ¡Gracias! ¡Pea! ¡Que estoy! Fijarse más en las cosas Me siento ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estoy yo? Hostia, no me veía Hostia, no me veía No sé, que haya la tele mejor Bien, ahora nos cambiamos Vale Le abre Este es el cable La madre que te parió Este se ha roto Mosca es por aquí Este ¿Va? Este es el cable Este es el cable Vale, vale, vale No, salió 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 puesto hola lo he puesto en otro lado salón de la bandeja pero ya era ahí 2 Se supone que se amagallara el mando, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No! Si no, no puedo subir. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Muente! ¡Que vienen! ¡Santa tele eres buena! Otro marro en menos. ¡Six! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Sube! ¡Sube! ¡Por qué cámara lenta! ¡Hostia! ¡Al revisor! ¡Hostia! ¡Hay que ir para otro lado ahora! ¡Buah! ¡Pillado! ¡No, tío! ¡Hala! ¡Me he quedado con la maleta! Bueno... Aún, aún... ¡Han! ¡Han! ¡Oh! ¡No! Yo, tío, joder ¡Hasta luego, Lucas! ¡Adiós! ¡No, tío! ¡Te he dado! No puedo quedarme con el marco de la puerta. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 Ya, tío, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.